Disco de freno del Skoda R5 Curiosidades de estos discos de freno Como podéis ver es un disco con núcleo El núcleo es flotante, podéis ver que se llega a mover incluso Este es el ruido que cuando vamos a velocidad se oyen los frenos ¿Por qué cambiamos estos discos? Estos discos no se cambian por desgaste la gran mayoría de veces Se cambian por unas grietas que le salen por el exceso de temperatura Aquí todas las grietas que tienen justo en el centro Todo esto que veis aquí Estas le van saliendo y son más normales Pero cuando salen grietas justo en la esquina Que os voy a dar la vuelta para que veáis uno que se ve bastante mejor Cuando veis grietas de este tipo así Desde la parte superior del disco Esto puede correr la grieta hasta abajo Y desprenderse de un trozo entero del disco Y ahí tendríamos un problema muy grave Como podéis entender Porque se clavaría o podría liarla aquí muy gravemente Entonces ya que estamos haciendo este vídeo A ver si sabéis decirme Para qué son estos tres colores que vienen pintados aquí Justo en el canto del disco